Lo tengo ubicado y tu no quieres que los veas Ya yo te chequeé y estoy subido en la azotea Tu lo sabes, estoy dispuesto pa ti Déjame ver lo que quiero más a mi Lo tengo ubicado y tu no quieres que los veas Ya yo te chequeé y estoy subido en la azotea Tu lo sabes, estoy dispuesto pa ti Déjame ver lo que quiero más a mi Yo quiero verlo, no me lo encondas Yo quiero verlo, no me lo encondas, yo quiero verlo, no me lo encondas, no me lo encondas, no me lo encondas, yo quiero verlo, no me lo encondas, yo quiero verlo, no me lo encondas, no me lo encondas, no me lo encondas. Mami, yo quiero verlo, pónteme heavy, pa' que me lo enseñe yo te trajo un par de telos, eso está fuerte, como un tsunami, sé que tú eres gringa, entonces vendime tsunami, vamos a hacer un foro, beso bacano, te olvidas la gente, dale, vamos a meter mano, que me dijiste, ya yo me puse, dale pa' dentro y apaga las luces, tú sabes muy bien que yo soy un playboy, dame la luz, que tú es pa' hoy, de santa tú no tienes ni el apellido, tú tenés amor, múrate con tu piso, hazle un corito a este rapero, yo soy delguero, pero no soy cualquiera, a mí me dijeron que tu novio es multero, pa' que estero y pa' colmo es peluquero. Yo quiero verlo, no me lo encondas, 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 no me lo encondas. Ya tengo tiempo diciéndote lo mismo, Linares tú dime, paramos seguimos Es que esta tipa me tiene quillao, pile cotorra y no me lo he enseñado Tengo cuatro de dos mil, mami eliges tú la ruta, no te me guilles de Teresa de Calcuta Que tú te apuestas, eso ya yo lo sé, párate de la silla, se acabó lo de bebé Andale a lo que es huidero, por ahí viene el mesero, no hay papagalli si almuerzo es pelpero Mami tranquila que yo sé cómo hacerlo, pero mientras tanto enséñame pa' velo Yo tengo ubicado y tú no quieres que lo veas, ya yo te chequeé y estoy subido en la azotea Tú lo sabes, estoy puesto pa' ti, déjame ver lo que quiero más a mí Yo tengo ubicado y tú no quieres que lo veas, ya yo te chequeé y estoy subido en la azotea Tú lo sabes, estoy puesto pa' ti, déjame ver lo que quiero más a mí Yo que lo velo, no me lo enconda, yo que lo velo, no me lo enconda, no me lo enconda, no me lo enconda. Déjame verlo mami, tú sabes que tú me tienes rapidísimo. Esto es una frecura musical de parte de Janssen, el más fresco y el manito Linares en la música. Joan en la casa, ya tú sabes, Ron el jefe, Eric Cuevas, Mr. Lalo. ¡Gracias!